Y para bailar y gozar, vuelve Marcelo Ceballos y la clave orquesta, volumen 3, 3, Dicen Con otro amor yo calmaré, la soledad de mi dolor, tal vez así te olvidaré Sin amarguras ni rencor, tus rojos labios me clave, que tantas veces yo besé Del trago amargo como hiel, que tú me das y mereces Yo de rodillas te imploré, de que no me hagas padecer Si tú me niegas tu querer, con otro amor te olvidaré Yo de rodillas te imploré, de que no me hagas padecer Si tú me niegas tu querer, con otro amor te olvidaré Música Con otro amor yo calmaré, la soledad de mi dolor, tal vez así te olvidaré Sin amarguras ni rencor, tus rojos labios me clave, que tantas veces yo besé Del trago amargo como hiel, que tú me das y mereces Yo de rodillas te imploré, de que no me hagas padecer Si tú me niegas tu querer, con otro amor te olvidaré Yo de rodillas te imploré, de que no me hagas padecer Si tú me niegas tu querer, con otro amor te olvidaré Para que sigan bailando con cariño Música Cienes llorar por tu ausencia, sufriendo por tu despedida Yo sé que mis lágrimas tristes, han de ser el mejor recuerdo De todos mis sufrimientos, y de todo lo que por ti siento Por Dios te pido y te imploro, con lágrimas en mis ojos No te vayas, no te vayas, no te alejes, no te vayas, no me dejes Que con tu partida me dejarás, con tu despedida Con tu despedida me dejarás, abriendo una herida en mi pecho Con mi corazón ya desecho, abriendo una herida en mi pecho Con mi corazón ya desecho Con mi corazón ya desecho, abriendo una herida en mi pecho